Más información www.más.org No, no, señor. Yo mando un personal. Quieto, quieto, Toru. Yo cuando quiera irme voy. Mire. No, señor. Es que, por ejemplo, hoy ya le digo dos veces en un supero en la mora a Tenuta. Allá arriba está mejor. Allá usted lo dice piedra que es un lote grande. No, pero si es un yurraxia. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde está? No, no. No, no. ¿Dónde está? 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 Téngalo, téngalo, téngalo. ¿Qué le juro? Póngale el arroyo aquí. No, en pasiva, entonces mejora. ¿Qué va a girar yo? ¿Dónde está ligero? Mañana, voy. La droga. Tratando muy flacos. Pero como mañana en jueves yo ya voy a mirar... ...y el coste más grande... ...y el que pelea aquí... Diego. A mí no me interesa... Diego. No me compre una, es verdad que le hace falta ya, yo me de como mucho pasto. Yo me de como mucho pasto. El menos que hace, está jartado ya. Ya está ya. ¿Qué onda aquí? Me de como mucho. 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 ¿Puedes poner una fija para esos gamosos, para que deje el chirimbolo? Sí, eso sí toca llevar. Le apaga el dinero mínimo de 600. Para que ahí diga, me voy a enseñar a yo. Le diga al pato, me voy a enseñar a yo. 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 En la vida hay que uno dejarse enseñar y aprender. El tío Homero me enseñó. ¿Tío qué? ¿Dónde? Tío Homero. Homero. Homero me enseñó a yo. La vacuna de gastrar. El caballo está sin errar. El huevo. No, dígame. ¿Quién sabe si hay de alegría que trajeran huevo atrás? No lo trajo. No lo trajo. ¿Dónde viene Jaro? Sáquenla. Dígale que eche el callo para abajo. Mami, dígale que eche el callo para abajo. Tiene un pedito en el corcelito y va y lo traje. Íte lo llevamos por delante, lo hace el humilde y va para arriba. Trájale uno o qué? Y deje una última. No, allá por ahí echamos todos los rumores para arriba. ¡Ah! Tiene que irte la otra. Vaya el humito en el corcelito. Ya le pusieron la esta. Que se vaya su hermano, vaya y lo traje. Y si está para la mula la trae. Sí, para atrás. ¿Atrás? ¿Para atrás, ponte? Para arriba es para... Tócaso, dé la vuelta de la hueva porque para atrás que me dé. No quiere escuchar cuanto puede estar. ¿Para arriba? No se puede. Esa misma totea, esa misma motada, Dios querido, no ha trabado. Apreta más. Apreta más. Apreta más. Apreta más. Pero esa esta que troza le queda arrocado hasta la maneja. ¡Colo! 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 ¡Dios pasados! Apreta más. Te vas a llorar. Adiós. Apreta que vaya, Andrés. ¡Quieto, quieto, Toro! ¿Me ardió? ¿No? Que yo para eso tengo un negro aquí. Que vaya clave lindé. ¡Ah, tu culo! Pesa, pero yo también peso. ¡Oh, chiquita! ¡Oh, chiquita! ¡Pérese, pérese, el levantado! ¡Va para afuera, va para afuera! ¡Ah, chiquita! ¡Oh, chiquita! ¡Oh, chiquita! ¡Oh, chiquita! Las barbas! ¡Quítan la... ¡Quítan la mexicana! Sí, porque mamá y la vaca las horas. ¡Ah, chiquita! ¡Oh, chiquita! ¡Ah, chiquita! Y luego si no le quitan eso...